Música 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 ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estamos? Todo bien hermanito Contento de poder estar aquí hermano y de... Pues nada, de mantener esta charla con vosotros Estupendo, ansioso ya de que llegará este momento Sí hermano La verdad que ha sido uno de los primeros artistas que se nos vino a la cabeza cuando iniciamos este proyecto Porque siempre nos hemos visto en el museo, en la calle, en los eventos Persiguiendo nuestros sueños que es lo que toca Dímelo Gio Ay ese baby, para mi la verdad es que bueno yo te lo he dicho en varias ocasiones Te he dicho que eres uno de los artistas brutales que tiene la isla Producto Mallorquín como que dice La verdad es que para todos los jóvenes, no tan jóvenes Personas que ya llevan un trayecto avanzado en su música Como los que apenas están iniciando La verdad es que te tienen como un referente en el mundo del arte Por quien eres, por lo que representas, por lo que transmites y por lo que vas a lograr Muchas gracias hermano por tus palabras Bueno para toda esa gente que nos está siguiendo, que nos escucha En Sputnik Portal, Portal y Radio Show en la 105.4 FM Queremos que nos cuentes donde viene Black Bull, comentando un poquito de tus inicios Que la gente conozca más sobre ti Pues mis inicios hermano empezaron básicamente cuando yo tenía ya unos 5 años Yo ya empecé a sentir curiosidad por la música Me regalaron un casete de África Bombata Entonces me empecé a sentir como influenciado por ese tipo de ritmo Luego a los 10 ya me regalaron un CD de Hip Hop Que era de Frontier, 90 kilos Y entonces ya sentí curiosidad porque vi que había un artista negro hablando español Y dije ¿Por qué no hermano? Yo me acuerdo que ya escribía todas sus letras en un cuaderno y todo eso Y luego a los 15 años cuando estaba ahí en el barrio Unos amigos míos me enseñaron lo que era la batalla de gallos Y ellos fristaleaban Y un día empezaron a insultarme a mí así, fristaleando Y de golpe... ¿No el bullying un poco? Si, y al toque hermano pues yo empecé a responderles ¿Descubriste que tenías ese don? Un poquito, y luego lo fui puliendo Y bueno, de ahí estuve muchos años yo haciendo freestyle Y luego ya decidí empezar a hacer mis propios temas Vi que algunos temas iban acertados y a la gente le gustaba Y ya por ahí pues ya nació toda la cara de ser Bobby Blackbull ¿Cuándo nació Bobby Blackbull? ¿En qué momento decidiste decir de ahora en adelante voy a ser Bobby Blackbull? Bueno, tenía 15 años que empecé con todo lo del freestyle y todo eso Yo sabía que todo el mundo tenía como un AKJ O sea, a mí todo el mundo desde pequeño no iba a los testos Me llamaba Bobby Y yo decía que no quería salir solo con ese nombre Entonces por un tiempo me puse Blackbull cuando hice mis primeras letras Pero luego acto seguido no quería perder del todo mi identidad Entonces junté Bobby Blackbull Porque analizando mi actitud, mi pasión por todo ello Yo veía que un toro siempre iba a firmar su objetivo Ver rojo o ver rojo Yo veía mis sueños y siempre iba por ellos Entonces desde entonces siempre Bobby Blackbull El toro El toro El toro El toro negro Ahí hice Bobby Bobby, o sea que tus inicios fue directamente en el rap En lo que es el freestyle O sea que empezaste con algo que no es sencillo Empezaste ahí y fue a tirar lírica potente De hecho muchos artistas top no son capaces, no tienen este don realmente Ya hermano, yo realmente agradezco el haber encontrado ese camino también en mi vida Nunca me he vinculado de ello porque siempre lo he valorado Mucha gente me lo ha dicho No hermano pues yo no sé improvisar pues yo tal, yo solo compongo Y digo bueno hermano pues es una gran ventaja que tengo el haberme centrado en eso también mucho tiempo Porque me ayuda a componer más rápido Tiene el palabreo ¿no? Si, me ayuda bastante hermano Si no, es que la verdad es que una de las cualidades que hay que tener en el freestyle También es una capacidad mental bastante rápida porque es soltar palabras una otra y otra Que rimen, que vayan con sentido, que vayan con el acompañamiento del beat Y que encima sea el contundente para poder transmitir lo que se quiere decir Así mismo es hermano, así mismo es Parece sencillo o tú haces que parezca sencillo pero no lo es hermano Y conlleva mucha práctica Mucha práctica, pero bien hermano Así que tu inicio fue directamente en el freestyle y eso fue también parte fundamental para darte a conocer en el mundo del arte Como nos dices de los 5 años ya empezaste un poco con el tema musical Pero a que edad fue cuando tu dijiste voy a dedicarme a esto de forma más completa Lo del freestyle hermano ya a los 17 A los 17 ya me llamó Red Bull que era la competición profesional Entonces yo dije, esto tiene forma Y hice un buen papel, lo conseguí clasificar para la final de España Entonces yo ya dentro de mi sabía que estaba seguro de ello Luego se paró la competición durante 4 años Yo seguí practicándolo y en 2013 pues conseguí quedar tercero de España En ese momento, en el 2013, fue cuando yo dije, vale, me noto a gusto en el freestyle Pero quiero también hacer música Ahí fue cuando yo ya tenía claro que quería ser freestyler Pero al mismo tiempo ahí fue cuando nació la parte artística que dije, vale, estoy completo en un lado Pero el otro también me quiero sentir completo conmigo mismo Sí, porque es verdad que hay mucho freestyle que a día de hoy llevan muchos años en su carrera Pero no tienen en sí como consolidado su carrera artística como artista, o sea, musical Directamente se han definido freestyleros y ya está Cierto hermano, cierto y es algo que a veces es difícil de pulir hermano Porque quieras o no, inconscientemente cuando enseguida te pones un beat y quieres componer una letra Todo el rato parece que suena más a veces como una batalla hermano que como un tema Claro Eso es algo que yo he conseguido cambiar a día de hoy Porque no me sentía satisfecho, sentía que todos mis temas si tenía mucha energía, tenía mucho tal Pero no todos los temas son para el show, también tiene que haber temas que la gente pueda escuchar tranquilo en casa Claro, claro Haciendo un poco hincapié a lo que hablaste hace un momento Nos has dado un dato bastante importante que fue la Red Bull quien te llamó a ti en ese entonces, ¿no? ¿Cómo ocurrió eso en ese momento? Nada, presento un vídeo en un casting Tú tenías que presentar un vídeo en la página web y te aparecía una palabra Tenías que improvisar con esa palabra Darle forma Lo hice Y pues claro, ellos se iban seleccionando a los MCs que creían que estaban clasificados Y así fue hermano Y ahí el brazo es fuerte, ¿no? A romper Definitivamente el Bobby Blackpool ya se probó en todo el tema del freestyle Y yo creo que ya probó que tiene talento, que tiene la capacidad, que tiene el palabreo para esta competición, ¿no? Sí hermano Y ahora está en la faceta en la que ya quiere curir sus canciones, quiere, de hecho, estamos de estreno su nuevo álbum, articulado Eclipse Exacto hermano Vamos a estar escuchando aquí canción por canción Muy bien Eclipse Bobby Blackpool, vamos a empezar con ese primer tema Dándole nombre al álbum, la canción Eclipse Bobby Blackpool Sí señores Solo para la gente que está conectada por allá online Como aquí con Bobby Blackpool Sí señores Unidero 3 Unidero Unidero ¿Esto de Dreep? Sí Eso? Mucho de Dreep, ¿o? Sí, Dreep también le he metido, hermano Le he metido algún otro tema melódico Le he metido Dreep, que es el flow más americano , hermano Es ese estilo que metí profundo, by Dreep, baby Y yo no sé qué tengo trabajo en ese partido Saco billetes y notas del cajero Fleto congelo hasta el hielo Vaya piquete que llevo Vacilo todo el año entero Desde febrero hasta enero ¿Cómo fue este proceso de pasarte lo que es Hacer un freestyle a meterse en una cabina? ¿Cómo es este proceso En ti específicamente? ¿Se te da bien escribirte? ¿Tú estás más dejarte llevar? Grabar partes, luego hacer un poco Unir partes Por mi parte hermano yo soy más de componer Toda la canción, hay veces que de repente Tengo toda la canción compuesta O llego al estudio y la compongo ahí al momento O a veces hermano que de repente Tengo compuesta una parte pero luego llego al estudio Y la termino ahí Todo depende un poco de la musa Cada momento es diferente Y así tiene que ser cada canción Tengo los haters diciendo Jesús Me siento Jordan en Chicago Si me peco seré Black Super Cool No soy pecado y de pie Porque no pienso caer Eclipse Eclipse Es el nombre de tu nuevo álbum Correcto El álbum más reciente Sí Que se compone de varios temas bastante underground Con drip Con géneros que también te representan bastante He tenido la oportunidad de escucharlo incluso antes de que lo lanzaras Gracias por ello Por esa exclusiva que nos diste Sé que tus álbumes anteriores se han catarizado por mensajes a nivel social Muchos son de crítica Muchos son con temas que iremos hablando sobre ello Explícanos un poco en qué te has basado para realizar este último álbum Eclipse Eclipse hermano realmente fue a raíz de decir Yo tenía un tema en la Wabi que yo decía una frase que era Soy el padre del sol y el hijo de la luna Entonces yo decía hermano dentro de mí existe esa energía Acto seguido hermano como yo sabía lo que siempre le ha ofrecido a la gente Y lo que iba a hacer con este propio álbum Eran dos energías completamente distintas Por lo tanto yo dentro de mí había encontrado Eclipse hermano Entonces teníamos unos proyectos preparados Empezamos a juntar temas y dijimos hermano son distintas energías Esto es un Eclipse Y de ahí salió todo el mal Durísimo, durísimo Perdóname mamá Tengo que matar a esos cabrones que se piensan que me ganan Y no los mato, yo los mato Eso es mi vida que no es nada Pues fronteo Claro que sí, yo creo que hay con que fronteada Yo creo que son años de experiencia Y yo creo que el camino que ha recorrido Pocas personas lo han recorrido Y yo creo que es una fórmula que funciona muy bien Yo creo que se escucha muy bien Te complementa mucho lo que ya tú vienes trabajando Creo que de hecho parece ahora mismo que fuese un dúbo y eres tú mismo Y me gusta, me gusta el rollo Galaxy, Galaxy, Galaxy Está brillando dentro de mí Galaxy, Galaxy Mientras tanto más persona me mata Tengo que matar a esos cabrones que se piensan que me ganan Y no los mato, yo los mato Son vida que no es nada sana Nací con talento y yo solo con ganas de tener fama Vacío por dentro, por eso, por fuera, por nuestra pancha ¿Cuánto llevas trabajando este álbum, Babi? Aproximadamente, hermano, lo hemos estado trabajando unos ocho meses Salió un tema, salió otro Y luego acto seguido hubo como una pauta como que teníamos tres temas Hay otros temas, hermano, que habíamos descartado Que sirven para otros proyectos Por la energía en la que lo ha enfocado Y luego, digamos, hermano, que empezamos a poner el sprint A partir de septiembre, octubre Porque nos pusimos para este álbum Andy O, en la producción, en la mayoría de los temas No, Day Soft Sí Este tema Junto a la Malphitan Claro que sí Gran artista aquí La verdad que es uno de los artistas preferidos en la calle ahora mismo De mis preferidos también Este tema se titula Bye Baby Black, Bula Malphitan Eclipse Saludos para Andrés, para Javi, Andy O Estudio, ahí trabajando fuerte con la gente dura Tengo que decir que he tenido el placer de ver a Bobby en directo No está fácil la cosa La verdad que la energía que desprende Tiene una anécdota porque Uno de los artistas con que tú has compartido también ha sido Bad Bunny En uno de sus primeros conciertos aquí en la isla Estuve presente, estábamos en la tarima En el momento en que salió Bobby al escenario Tendrías que haber visto la euforia de la gente La verdad que fue una cosa brutal Creo que saliste con Abu Dhabi en ese momento explotando Y la verdad que la energía que transmite es muy muy fuerte Yo creo que en escenario tú tienes mucha fuerza Mezclado con estos nuevos temas Son las cuestiones de que la gente los escuche, que los disfrute Y luego los podrás escuchar en directo En algún concierto Tenemos algún evento programado Tienes algún tipo de gira O has hablado de algún tipo de evento últimamente La cosa está difícil también, es verdad Lo que nos dedicamos al mundo del entretenimiento Está la cosa un poco parada Pero yo creo que poco a poco saldremos de esta Bueno y seguimos en Portal y Radio Show Con este gran invitado, Bobby Blackbull Representando La isla Representando la isla Entonces aprovechando que ya lo tenemos aquí Vamos a indagar un poco Vamos a sacarle un poco más de información Vamos a conocer un poco más De sus inicios De su trayectoria De su pasión De sus objetivos Y de sus sueños Porque realmente también nos interesa conocer tu parte artística Pero también un poco Saber más de ti O quizás un poco más de tu parte personal Y así conocemos a lo que es la persona A la artista Y lo que es la persona, ¿no, Bobby? Una de las cosas que me ha gustado también de ti Es ver el apoyo que ha tenido brindando a los artistas locales Son artistas aquí en Mallorca Y eso pues nos hace sentir muy bien a nivel personal Porque quiere decir que vamos por el mismo camino Luchamos por el mismo objetivo Y es muy gratificante ver a artistas emergentes En temas tuyos Para los audiovisuales Juntes, títulos Y eso se agradece ¿Por qué? Porque la trayectoria que tú has venido desarrollando hasta ahora No ha sido fácil Tampoco son de meses ni de días Y no de años Que yo te tengo viendo hace muchísimo tiempo Y montar otro artista que esté saliendo desde ahora No todos lo permiten Muchos dicen No, no Que se lo sube primero Y luego ya hablamos Pero realmente Ha sabido dar con artistas Que se lo están trabajando Que se están dedicando a ello De forma seria De forma profesional Y creo que tu Tu forma de aportar Su granito de arena Es decir Vamos a grabar un tema Claro, hermano Eso siempre ha sido Como lo intento enfocar, hermano También lo he enfocado De una forma de Cuando yo también estaba en mis inicios Y a veces me apetecía también colaborar con gente Pero claro Veía que ellos Como de cierta manera Me exigían eso Que primero me lo sudase Y yo siempre he opinado Que si yo veo que alguien se está esforzando ¿Por qué no darle la oportunidad? Ya después Yo no puedo hacerle el camino a nadie Yo no puedo estar preparándote el plato y la comida Apréndete a cocinar Pero yo comparto contigo el plato Por eso no tengo ningún problema Ya después, hermano Pues eso Son distintos juntes Apoyar a los artistas Y creo que Ya que es una isla pequeña, hermano Es lo que deberíamos hacer Rápidamente Me gustaría saber Un top 5 rápido De los artistas preferidos De Bobby Blackburn En la isla 5 artistas que tú digas Estos son El futuro de la isla Entonces vamos a hablar De Jóvenes Promesas Jóvenes Promesas De Jóvenes Promesas Mi top 5 Estarían en este caso Mi hermanito Uve Gómez También Amalfital También Steven Cruz También el pibe El do Muy duro Y también Ender Muy buenas opciones Que tienes para destacarlo Porque la verdad Que estos artistas Les están metiendo durísimo Desconozco a todos personalmente Y la verdad es que Esprenden profesionalidad Y también me he dejado Steven Cruz Exacto Aunque me digáis 5 Yo lo menciono Los 6 Que yo siempre tengo ahí en la mente Sí, no, no Steven Cruz La verdad es que está Haciendo un trabajazo El nigga El nigga Es estilo old school Que lo caracteriza La verdad es que es brutal Y hay otra joven Promesa Que he escuchado cosas de él En el estudio Cuando saque Yo lo he escuchado Donde Drunk and Drops Donde estaba el rey Luca Luca Promete Saludo para Duca Y intentaremos Poner a sonar la mayoría Estamos abriendo Inscripción Para las personas Que quieran Que sus temas suenen al aire Simplemente nos tienes que enviar Un correo Portal y Radio Show Arroba gmail.com Portal y Radio Show Arroba gmail.com Envíanos tus canciones Y estaremos encantados De ponerlas a sonar aquí En Portal y Radio Show Vamos a seguir con esta sesión Escuchando lo que es Eclipse De Bobby Blackpool Este tema que se llama I got you short Ritmo muy pesado Ritmo muy pesado De Black B Bobby Blackpool Me duele mucho la pinga La pinga hacia abajo Apuntando hacia atrás Porque allá atrás Es donde tú hablas Yo no existe Cuba Toma Boba Flash Me echan de menos Porque quieren más Mi cálera brilla Así que aquí da el flash Conmigo se gira Más como yo en las Conmigo aceleras Y yo le doy flash Sabe que yo no soy Y yo me chicas No se rosa Pero doy la altura Vivo tranquilo Y yo llevo suena No hay copa Hicni lo que murmura Porque estoy viajando Y no hay cobertura Se nega el flex Tu congelado son fresh La baby me llaman Nella River Porque la clavo De tres en tres En una voz a poco Ofrece el antiestrés Esa cabeza De cabeza a pies Sorry my name Y yo no me puse Tengo botando Encima tu ex Ella rebotando Y yo diciendo next Pisando fuerte La equino T-Rex Ella crujiente Y picante text vest Quiere aquel negro La bomba bien flex Leche batida Con choco con flex I will you sorry I will you sorry Toya comenta tu histories I will you sorry I will you sorry Tenemos entendido Que Bobby Blackburn También tuvo una temporada Estuvo fuera del país Estuvimos viendo Si no estoy mal En un par de sitios En Londres Correcto hermano ¿Cómo fue tu experiencia Por allí por Londres? Cuéntanos ¿Cómo está el movimiento por allí? ¿Qué te pareció Toda esa nueva ola Que viene de esa zona? Fue duro hermano Fue duro Porque yo justo venía De un buen momento Que había quedado Tercero de España Con los de Red Bull Como te comentaba Y de estar tranquilo Por la isla hermano Y pasar desapercibido Que la gente me tratase normal De repente La gente me empezó A ver de otra manera Y me empezaban a llamar Para entrevistas Para salir de portada De una revista Dijo para esto Para esto para el otro Y yo decía Hermano Todo esto yo no lo había experimentado No quería que me viniese grande Ni quería que me agrandase Entonces Dije me voy fuera A aprender inglés A seguir teniendo los valores Y fue duro porque me fui a fregar Platos Hermano Trabajé de todo Pero me dio inspiración Para crear mi primer alma En el estar ahí En esa situación En el superarme a mi mismo hermano Que bueno La verdad es que Yo creo que Tiene que ser muy difícil Esa faceta En la que Estás como Estar expuesto Después de estar En un evento tan grande Como la batalla del gallo La red bull Y todo lo que conlleva Todas las marcas Yo me imagino Que en ese momento Todo el mundo Quiere un pedacito de ti Y es difícil A lo mejor Poder estar para todo el mundo Yo creo que quieres En el fondo Lo que pasa es que La gente tiene que entender Que Claro Yo fui de todo eso Porque quería seguir Haciendo una vida normal Quería seguir Creciendo Y dije Esta es la mejor solución Sé que el año siguiente Estaba yo clasificado Otra vez para el final de España Entonces yo no quería Que nada de eso me afectase Porque veía que la gente Confiaba mucho en mí ¿No? Tú puedes ganar Y dije Me quito del medio hermano Me voy a crecer yo Personalmente Como persona En una cosa que me quiero superar Y gracias a ello Pues luego Al tener inglés Me pude ir a Boudab Y dos años a vivir Que bueno Grandes experiencias La verdad que todo eso Yo creo que Los artistas viven De estas experiencias Para poder ampliar Un poco Su 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 repertorio Todo lo que El palabreo Todo lo que En sus canciones Refleja Y Todo tiene su porqué Y yo creo que Hay que aprender Que en la vida También hay que tomar decisiones Y no es fácil Seguir estos sueños La verdad Lo que tú decías Te fuiste para un país Que desconocías Es un idioma diferente Y un poco A pasar por toda esa faceta Que es difícil La gente no entiende Que cuando eres artista O quieres ser artista Te toca Trabajar doble Que cualquier otra persona Yo creo que el proceso Es algo que nosotros Admiramos mucho Y lo único El camino Se hace andando Y yo creo que Ya recorrí un buen Buen tramo Así que Lo que viene Son bendiciones Es verdad Porque Has visto el proceso Acabas de decir Que te fuiste a otro país A lavar platos Y demás Pero Pero eso Quizás es lo que te ha forzado Lo que te ha Reforzado todos Esos sueños Y todos esos objetivos Que querías cumplir Que a día de hoy Pues Lo has venido Desarrollando Me imagino que para ti La música en tu vida Es algo Que representa Un gran porcentaje De todo lo que haces ¿No? Para ti ¿Qué es la música? En mi forma de vida hermano Es lo que necesito todos los días Me despierto de buena mañana Necesito inspiración en la vida De estar motivado Música Estoy por la tarde Con un rato libre O paseando en cualquier lado Hay un paisaje agradable Está lloviendo O sea como sea Música Estoy por la noche Antes de irme a dormir Música No consigo dormir Música Eso Lo es todo para mí Es curioso Porque la música Ya en sí Ya está como Como impregnada En nuestro ADN No hace mucho Vi un estudio también De una de las habitaciones Más insonorizadas del mundo Que realmente No tendría por qué haber Ni una Nada de sonido En ese espacio Pero ya con un latido Del corazón Y todo el sistema De nuestro organismo Se producía sonido Que casi casi Rosaba Lo que ya era un ritmo Imagínate que eso Ya está En nuestro ADN Prácticamente Entonces Entiendo que digas Que la música Para ti Lo es todo ¿No? E incluyendo en esa parte Que para ti Todo es la música Te definiste Por un género Específico ¿No? El rap ¿No? ¿Por qué el rap? Por un motivo Bueno El rap Lo enfoqué más En la carrera Del freestyle Luego a la hora De componer Sí que siempre He estado haciendo Distintos estilos Rap rap Solo tengo Puestas dos canciones En youtube De hecho Nunca me he querido Centrar en lo que es El rap rap underground Está claro Que mi forma de rapear Va más enfocado Hacia ello Pero no los ritmos Por el hecho De que no quería Que la gente Me encasillase En el sentido De que yo quería Hacer todo Lo que a mi me apetezca Y cuando a mi me apetezca Yo me enseñaré A la gente Cómo rapeo Sobre un ritmo De pumba Que cuando la gente La ha visto Me ha pedido más Claro Eso es Como hablábamos Hace un momento En tus álbums Anteriores Tenías mensajes Bastante directos Bastante contundentes También sobre un tema En especial Que creo Que por ser tú Lo logras Vivido en carne propia Como al igual De mucha gente Pero me gustaría Que lo contaras De ti ¿Cuál era ese mensaje Que tú hablabas Sobre tus temas anteriores También por ejemplo En la canción De Blanco y Negro? Sí Blanco y Negro hermano Pues claro Eso es lo que representaba Es mi parte Mi madre Toda la gente que me conoce Sabe que mi madre es blanca Que mi padre es negro Y lo que siempre hermano He estado viviendo A día de hoy Es La gente cuando trata De hablarte De una forma normal Pero no se da cuenta De que su pensamiento No es normal Entonces realmente No te están viendo De una forma normal hermano Cuando la gente Te viene y te dicen Sí y no Porque la gente es de color Y yo digo De color De color somos todos Blanco y negro El otro es amarillo El otro es naranja De igual Entonces El mensaje que yo trataba De mandar a la gente Era como que Ni negro ni blanco hermano Estamos todos aquí Porque yo tengo mis negros Tengo mis blancos Tengo mis amarillos Tengo todo De todo No veo a nadie distinto Era como Te estás dando cuenta Con esto Que tú ves Las cosas de una forma diferente Cuando no es así Cuando todo hay que verlo De una forma natural O cuando la gente te dice Oh sí En ese tema lo digo Digo que si dicen Alguna frase que me han dicho Alguna vez Para ser negro Que es guapo Ah vale Ah ok Thank you Me hachas muy bien O a mí me caes genial No sé qué Amiga Amiga Pero a mis padres Nunca les gustaría Que tuviese un hijo Conmigo Ok Dice Bueno amigas Entre comillas No son amigas Se le dice Un comentario De amistades De la juventud Que luego dices Realmente Yo no voy en este aura En esta energía Certo